Música 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 Arriba Jalisco, saluditos De parte el Pinti Pinti de Pinti Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Miren algo diferente! Para aquellos que no les gusta la banda ¡Ahí está! ¡Yobo! ¡No les besoro No río mis padres Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste a los que eras tú Ya soltó el frío, ¿eh? ¡Ya nos vamos a ir hoy! Estamos remudeando a Sigrid Rece Igual que Chito Vázquez Y anda tata tarnudeando como Titi, Titi que eres 13 Ay wey, ya soltó el frío ahora sí Hoy nomás Y hace bien el cabrón de los ríos Murió mi madre Agua se me está huyendo el teléfono que está en el aire Así le ponemos ahora ya que andamos pisteados Este tigre está piscando mucho Ay no tíres, este nomás se lo pasa en la vida Pues que vas a hacer aquí en Jalisco Aquí pura pinche borrachera Y música Mujeres no Porque ya tengo mi peque Yo nomás tengo mi peque ya Un camarada me dijo por ahí que yo conocía todas las de Jalos No, 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 no las conozco No las conozco, yo nomás conozco a mi peque Ay, 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 hoy nomás Pareja el de Bronco Lupe el de Bronco No te haré el hijo Va a ser el potrillo Siempre me gusta grabar mucho aquí porque aquí está bien bonito La mera verdad, miren Chulada, chulada está aquí Aquí encaje Oh, está mejor la música de banda Esa se ríe donde quiera, oiga nomás No importa que sea de Sinaloa Ya es de Jalos, ah cabrón Ya es de Jalisco Y no hay en mi peca, ya se le perdió Miren, donde quiera que vamos, sacamos los perros Porque los perros también son felices Miren, ahí está el perro, mírenlo Quiere agua, mírenlo Qué obo Donde quiera salen los perritos Ahí está, mírenlo Aquí la banda es la que ripa, ¿qué hacemos? Ya lo repetimos a veces Miren nomás, hasta los pájaros son felices Miren Miren Ahí está mi peque Ahí está la mujer que amo con todo mi corazón Siempre le pedimos a Dios para que nos vaya bien Hay gente que no nos puede ver Pero no me importa Mientras que yo sea feliz con ella y ella conmigo ¿Qué nos importa el mundo? Mientras que Dios bendiga nuestro amor Y ojalá que sea para siempre Te amo mi Rosy Mamacita No me oye, la tiene frío Ey, 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 ey Es todo amor Báilale, báilale, báilale ¿Qué obo? No que no se podía Claro, claro, claro que se puede Si mi pinche Rosy es bailarina Ah, le dije mi pinche Rosy otra vez Es de cariño, es de cariño Es de amor Ahí está Tres videos ya grabé Ya que más quieren Yo les mando saludos a cada uno de ustedes A cada uno de mis seguidores Allí en la página del Tigre 13 Y también La P que les manda felicidades También feliz año nuevo Ojalá que se la pase bien al 100 Y que Diosito siempre me los bendiga Donde quiera que estén Donde quiera que vaya Y recuerde todo lo que haga Hágalo con amor Si no nos sirve Saluditos El T-T-T-T-Gre 13 Trece Trece, trece, trece ¿Me subiré a la lancha o no? Voy a subir a la lancha Ahí la le busco Toda la gente es bien feliz aquí Toda la gente Donde quiera que vaya Un aficionado aquí cantando con la banda ¡Vámonos! Un aficionado aquí 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 cantando con banda Un aficionado aquí